Hola, Tiempo 21 Noticias te propone un acercamiento a los hechos más relevantes que acontecen en las Tunas cada semana y que puedes ampliar en nuestra web www.tiempo21.cu, el sitio en la red de Radio Victoria. Ya comentamos. Con un elevado porcentaje de sus habitantes envejecidos, las Tunas no escapa a una realidad que afecta a toda Cuba, los bajos índices de natalidad y con ello los de reemplazo poblacional. Por eso, hasta las calles llegó la periodista Darlete Sleiva para consultar a algunas mujeres sobre sus decisiones reproductivas. La reducción de la natalidad en las Tunas, uno de los asuntos que más preocupa hoy a las autoridades del programa de atención materno-infantil y de manera general a las autoridades del gobierno en este territorio, porque se habla de un reemplazo poblacional que hay que lograr en una provincia con un 20% de su población ya envejecida. Hablamos de más de 104.000 personas que hoy superan los 60 años y cuando valoramos cifras como una reducción de 274 nacimientos en este año frente a igual etapa del año anterior, pues se percibe la importancia de conocer cuáles son las situaciones que inciden en esa decisión de la mujer tunera de concebir o no. En esta ocasión vamos a acercarle al tema en un intercambio. Tengo 22 años, no quisiera tener niños por ahora porque todavía me quedo un futuro por delante, quiero seguir estudiando. ¿Qué estudia? Maestra primaria, estoy haciendo la licenciatura y estoy trabajando también. ¿Se puede tener bebé aquí en las Tunas, qué usted cree? Bueno, sí. ¿Cuándo va a tener bebé usted? Más adelante, cuando termine de estudiar. ¿Por qué decidiste tener dos? Porque siempre es bueno tener dos niños porque se puede quedar solo. ¿Y ahora buscarías la hembrita para lograr el reemplazo? No, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué? Sí. Mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Crees que hay que tener condiciones ideales para tener bebé? Claro, por supuesto. Creo que primero la edad es importante, de los 25 a los 35, porque hay muchos factores de riesgo antes o después, estar en el peso adecuado, planificarte si tienes alguna enfermedad, tenerla compensada, comer sano, todas esas cosas. Y cuando eres más joven, por lo general, la adolescencia influye en que las adolescentes no cumplen esos requisitos. Entonces, creo que la edad es lo principal. En sí, parir joven, muy joven, en la edad de la adolescencia no es bueno, porque el cuerpo de la mujer todavía no está preparado para ser madre. La mujer en sí debe parir después de los 20 años, que ya el cuerpo va madurando un poquito. Hay muchas mujeres que no quieren. Sí se puede parir. ¿Por qué no? Sí es una bendición de Dios. A veces las personas se guían casi siempre por la policía, por todo lo material. No, si te guías por lo material no vas a tener hijos. Lo que hay que hacer es trabajar y salir adelante con los hijos. Si te llevas porque siempre no, porque por el dinero, nunca vas a tener nada y nunca vas a ser madre. Más adelante volvemos sobre el tema, porque también los hombres tienen algo que decir respecto a las decisiones reproductivas. El Festival de Apreciación Cinematográfica Cinema Azul celebró su edición 26 con una fuerte presencia online debido a la COVID-19. Sobre las particularidades de esta edición comenta la periodista Yanexi Palomares. En condiciones especiales se desarrolló la edición 26 del Festival de Apreciación Cinematográfica Cinema Azul, dedicado al erotismo en el cine y con protagonismo en las plataformas digitales. El premio Hola, principal galardón de la cita, recayó en la cineclubista Yolaine Saracén Cantero del municipio de Colombia por el análisis de la película Instinto Básico de Paul Verhoeven, quien logró conducir el debate hacia los elementos técnicos cinematográficos expuestos en el filme. Participaron cineclubistas de los ocho municipios, con destaque para el territorio de Jesús Menéndez, que obtuvo el premio de participación que generalmente se otorga a una persona, así como para Alexei Cabrera Corona de Amancio y Luz y Maestre de las Dunas, que obtuvieron el premio especial del jurado. La próxima edición del Festival de Apreciación Cinematográfica Cinema Azul se efectuará del 20 al 22 de octubre de 2021, girará en torno a las grandes estrellas del cine universal y se insertará en la jornada por el Día de la Cultura Cubana. Mediante videoconferencia, los diputados de las Tunas sesionaron para analizar tópicos referidos al enfrentamiento a la COVID-19, los avances de la estrategia económica y social, el ordenamiento monetario y la actividad del órgano de gobierno. Asimismo, los parlamentarios de esta provincia debatieron y aprobaron las propuestas de cuatro proyectos de leyes referidos al servicio exterior, la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, al presidente y vicepresidente de la República y a la revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular. Todos los detalles en tiempo 21.6 Este 23 de octubre, los trabajadores de la unidad empresarial de base de la empresa de grupos electrógenos y servicios eléctricos, conocida como Heysel, en las Tunas, celebraron sus 25 años. La entidad, encargada de mantener y operar los grupos electrógenos diésel, se ha consolidado como uno de los pilares de la unión eléctrica en el país, al contribuir a brindar un servicio indispensable, tanto para la población como para el sector empresarial. Esta semana, la web de Radio Libertad destaca que en hospitales, policlínicas y consultorios de Puerto Padre, este 26 de octubre, iniciaron el curso escolar 2020-2021, más de 600 estudiantes de la filial de Ciencias Médicas, que durante estos meses participaron activamente en las pesquisas para detectar la COVID-19 en las comunidades. Por otra parte, el sitio de Radio Cabaniguan resalta que al encontrarse la provincia en fase de nueva normalidad en el municipio de Jobabo, se han descuidado las normas higiénicas para el uso del transporte público, a pesar de que persisten casos activos de COVID-19 en el país. Omar Venegas Echemendía, vicepresidente del Instituto Nacional de Deportes y Recreación, visitó las Tunas para compartir con atletas y evaluar el estado de las instalaciones dedicadas a este fin. Con los detalles, Gretel Tamayo. En esta semana destacamos en el deporte recorrido del vicepresidente del INDER, Omar Venegas Echemendía, quien evaluó en las Tunas la reparación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, el programa de informatización y los aseguramientos para la continuación de la Serie Nacional de Béisbol. Venegas estuvo en el Parque Béisbolero Julio Antonio Mella, la EI de Carlos Leiva González y el Centro Provincial de Medicina Deportiva, instalaciones que fueron reanimadas recientemente. En el año 2020, el deporte tunero recibió una importante renovación de su infraestructura deportiva, lo cual ayudará principalmente al mejoramiento de las condiciones de entrenamiento de los atletas. La industria y la agricultura en el sector azucarero de las Tunas se preparan para iniciar la zafra azucarera en noviembre próximo. Es por ello que hoy trabajan con esmerada dedicación en la reparación de los tres ingenios que operarán durante la venidera temporada. Solo el central Amancio Rodríguez no se incorporará a la campaña. El central Colombia será el líder de la contienda en cuanto a la arrancada. Este reporte de la periodista Yaimara Cruz en Tiempo21.cu explica los pormenores. Como analizamos al inicio, volvemos a las calles con la periodista Darletis Leiva para conocer otras opiniones de tuneras y tuneros acerca de los índices de natalidad en nuestra provincia. Las mujeres hoy en día pensamos más en el momento exacto para parir y lo planificamos más. No creo que sea que no queremos parir. Yo, por ejemplo, no es que no quiera parir, tengo 26 años, pero estoy buscando un momento ideal. Es simplemente planificar y lo veo perfecto. Hay quien dice que la economía no acompaña. ¿Qué cree usted? La economía nunca va a acompañar. No es en este país, en ningún país, porque uno siempre quiere lo mejor. Lo mejor siempre es más y eso nunca va a suceder. Sí, sí existe un momento ideal para tener hijos cuando uno los anhela, cuando uno los necesita, los quiere. Y lamentablemente hay cosas en la vida como las que te estaba mencionando anteriormente que pasan sucesos en la vida que uno quisiera tenerlos, pero... ¿Como cuáles? Como, vale, cuando uno piensa que tiene la persona ideal, pero desgraciadamente desafortunadamente no la tiene y entonces uno está esperando algo de esa persona y suceden cosas como que la economía no te alcanza, las condiciones no están creadas, nunca van a estar creadas, pero uno tiene que adaptarse al sistema. En la medida que las mujeres han asumido otros espacios laborales, también se ha planificado la maternidad con vida profesional, vida del hogar y la maternidad. Es cierto que mientras más numerosa es, un poco se complica, porque en los roles del hogar normalmente las mujeres eran más encargadas de cuidar a los niños. Y otra cosa que no podemos desentender es que también la situación económica determina para muchas familias el número de hijos que va a tener. Estar preparado para concebir es lo más importante. En las Tunas el riesgo preconcepcional es uno de los asuntos que más preocupa hoy, así como el desplazamiento del embarazo en edades extremas, embarazos en la adolescencia que representan el 20% de los que hoy se desarrollan en el territorio y también mujeres que superan la edad adecuada. Ya se convierten en las llamadas mujeres añosas para poder concebir. Son temas en los que habrá que trabajar mucho en este territorio del oriente de Cuba para garantizar la natalidad que se necesita. El descenso de la natalidad en la provincia de las Tunas es un tema que preocupa tanto autoridades gubernamentales como de salud pública, dado el impacto económico y social de este tema ante una población envejecida y con una elevada esperanza de vida. Es por ello que en próximas emisiones la periodista Darlete Sleiva volverá con otros análisis al respecto. Tiempo 21 Noticias te presenta los hechos informativos más relevantes de cada semana y que publicamos en www.tiempo21.cu, el medio en la red de Radio Victoria, emisora provincial de las Tunas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. No olvides dar me gusta y comentar. Yo soy Natasha y te espero la próxima semana.